Feliz Navidad, familia, amigos, aquí estamos en Tu Despertar Diario, serie que haya gozo, devocional, Llegó la Luz. El título de hoy, Llegó la Luz. En Isaías 9, 6 al 7, tenemos algo y un mensaje muy especial. Dice, más allá de las luces, los regalos, los árboles y el compartir en familia, hay un significado poderoso acerca de la Navidad. La Navidad se celebra, conmemora y realmente conmemora el nacimiento de Jesús. Es por esto que la Navidad debe ser celebrada por una eternidad y nuestros corazones nunca deben parar de festejar el gran momento del nacimiento de Jesús. Ya que es el momento en que la humanidad recibe la esperanza, la luz que puede disipar la oscuridad en el corazón de todo ser humano. A través de las Escrituras podemos ver que por el pecado, la muerte entró al mundo, una muerte espiritual que solo se puede remediar a través de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23 La llegada de Cristo a la tierra, su vida, ministerio, en específic su muerte y resurrección, fueron completamente necesarios para que hoy tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados y libertad de toda consecuencia del pecado. Jesús pagó el precio para que tú y yo gozáramos de una vida eterna, paz interior y gozo continuo. El pecador que cree en Jesús, como dicen las Escrituras, lo recibe como su salvador personal en su corazón, puede experimentar de los múltiples beneficios de su sacrificio. Por esta razón la Navidad nunca pasará. El nacimiento de Jesús lo necesitamos experimentar en nuestros corazones. Isaías 9, 6 lo dice Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos dio. Tú naciste para darnos vida aquí. Renacemos en ti para celebrar la vida. Hoy respondo, Padre Celestial, gracias por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por la vida de Jesús que nos da hoy la luz para ver tu camino hacia la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, llegó la luz, la luz y declaramos hoy luz y gozo y celebración y un despertar de fe en tu vida, en tu familia, también en mi familia, en mi vida. En nuestro ministerio, estamos juntos en unidad, celebrando esta semana de Navidad. Así que llegó la luz, dile con nosotros que haya gozo. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos como ministerio El Despertar para servirte con la música y la palabra. Más detalles en NathanIronside.com o en nuestras redes sociales arroba NathanIronside.